El tiempo nos desconoció, nos apagó el corazón ¿Dónde escondió todo ese amor? No entiendo, oh no El sol deseó mi respiración, se me escapó dentro de tu voz Ya no avanza el reloj, no puedo, oh no Después de todas las estrellas con que te abrigué Esa noche blanca y serena que se fue entre tu piel Tal vez a dónde fue ir Se te olvidó que yo sin ti no puedo respirar Se te olvidó que el cielo cae acá yo si no estás Se te olvidó que siento en mi interior Y me eco que no puedo hablar Se te olvidó que si me dejas ya no puedo andar Se te olvidó que yo sin ti ya no quiero más Se te olvidó que ahora sin tu amor Mi vida se empezó a apagar Se te olvidó decirme cómo te podré olvidar Aunque me traje el dolor Y trate de esconder mi amor Aunque me hagan fuerte hoy Te extraño, oh no Me quedo ciego, se escapó el color Ya no me toca ahora más el sol Cada latido dice aún Te amo, oh no Después de todas las estrellas con que te abrigué Esa noche blanca y serena Que se fue entre tu piel Tal vez a dónde fue ir Se te olvidó que yo sin ti no puedo respirar Se te olvidó que el cielo cae acá yo si no estás Se te olvidó que siento en mi interior Y me eco que no puedo hablar Se te olvidó que si me dejas ya no puedo andar Se te olvidó que yo sin ti ya no quiero más Se te olvidó que ahora sin tu amor Mi vida se empezó a apagar Se te olvidó decirme cómo te podré olvidar Oh, 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 oh Oh, 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 oh Gracias por ver el video.